bueno pues vamos a preparar un plato espectacular este sí que podemos decir que lleva mar y cerdo o yo que sé pero vamos es una receta que vais a quedar sorprendidos por un lado tenemos cada marcito fijaos el tamaño de mis manos utilizaremos los cuerpos vale ya están limpios hemos quitado la cabeza y utilizaremos los cuerpos por otro lado tenemos unas tiras muy finas de tocino ibérico que lo utilizaremos de cama para emplatar y luego haremos un majadito de perejil ajo con un poquito de sal de escamas y aceite de gata urdes de versión de origen protegida a ove puro oro de extremadura y españa seguimos con el mismo aceite que es manzanilla cacereña la variedad un espectáculo de aceite comenzamos estamos con el majado bueno ya tenemos el ajo troceadito le hemos quitado el centro estamos el perejil ahí y un poquito de sal en escamas le vamos a dar empezamos ahí tenemos y vamos añadiendo aquí aceite así poquito poco para que se vaya integrando todo ahí venga ya lo tenemos aquí mirad que bien que salchita acabamos de hacer muy fácil esto muy fácil hacer bueno vamos directamente ya a la plancha con los calamares allá vamos esto sí que va a ser rápido venga la sartén de la plancha bien caliente chorrito de aceite y vamos con los calamares aquí nada le vamos a poner apenas 30 segundos por cada lado nos los queda al lente muy rápido unos segunditos por cada lado va a reducir un poco y enseguida que los tengamos directamente a emplatar venga ahí está ya los tenemos que aroma por dios que aroma venga ya tenemos puesto aquí en el plato las lonchitas finas de tocino ibérico y disponemos para emplatar lo poco encima y el calor que lleva el calamar va a cocinar un poco el tocino ibérico que es lo que quiero ahí está venga vamos a colocar aquí otro uy que me salta ahí está pagamos fuego retiramos y rapidito vamos consiguiendo el emplatado aquí está fijaros fijaros bien fijaros bien cómo va esto aquí unas gotitas así del majadito y ya lo vamos a tener listo que aroma por dios ahora el efecto del calor del calamar me está cocinando un poco el tocinito que es lo que quiero ahí está vamos listo bueno pues vamos a por la cata la parte más dura de cocinar yo creo que la cata es esto es muy duro porque si está malo madre mía bueno no me voy a entretener mucho porque esto hay que comérselo bien templadito calentito que aroma suelta el tocino ibérico el calamar con su función de la ove el ajo el perejil vamos para allá trocito de calamar que mira qué corte tiene veteado aquí con el tocino yo creo que no debería de tomar esto increíblemente bueno como veréis no he echado ni sal ni nada por encima porque ya el calamar tiene su toque salino de mar y el tocino ibérico también tiene su toque salino y el majadito lleva sal de escamas espectacular voy a probar otro trocito de calamar lo voy a acompañar con un vino blanco sabiñón blanco y viura de pago de los balancines a vuestra salud qué rico está por dios